Vamos a ver... Levántate conmigo, por favor, Mónica, porque vamos a hacer un experimento. A ver si sale. La idea es la siguiente. Tenemos tres parejas que cantan tres estilos diferentes de música. Por favor, que salgan todas las parejas. ¿Vale? Parejas, lo cual hacen siete personas en total. Muy bien. Uno de cada pareja canta de verdad y el otro hará playback. Tú tienes que intentar... Vamos a acercarnos un poco más para... Sí, mejor, mejor. Verbenas y cosas así. Vale, vamos a empezar con Álvaro y Antonio. Los dos van a cantar a la vez una canción, ¿vale? Y uno de los dos, su voz es auténtica y luego la cantará. Y el otro es mentira, es un fake. Ahora mismo van a hacer los dos playback, ¿vale? Y tú tienes que adivinar de quién es la voz que suena. Vamos allá. Vale, vale. No puedo tocar. No, no, no. Es Álvaro. ¿Álvaro? ¡Alá! ¡Guau! A ver, Antonio, ¿podrías cantar? Lo habéis hecho fatal los dos, adrever. O sea... Es que, o sea, eso no vale. Me alegro que lo hayas dicho tú. Porque, a ver, cuando uno hace un playback en televisión, aunque hagas de drag queen o lo que sea, tú intentas clavar el playback. ¿Le estás llamando drag queen? No, no, nos estoy llamando tramposos. Ah, eso sí. Sí. Bueno... Tramposos a los dos. A ver, Antonio, vamos a ver cómo cantarías la canción. Bueno. Está mal. Es tímido, es tímido. El micro le queda abajo. Vamos a ver, porque creo que has acertado. Aquí está Álvaro. A ver, Álvaro en directo. Amazing Grace How sweet the sound Sí, señor. Te has hecho como que no te la sabía. Sí que te la sabía. Lo estaba haciendo ahí. Bueno, tenemos a Margarita y a Lourdes. De nuevo, las dos van a cantar una canción. Y la voz auténtica es de una de ellas dos. A ver, pero por favor, la va a decir, va, que al menos. Claro, es que igual les han dicho que canten mal a posta o algo. Ya, pues eso es una fácil. No, no. Venga, Margarita, que estén las Lourdes. Yo creo que lo sé. Qué potencia. Serrano, aquí es que ha habido una sobreinterpretación por parte de Margarita y Lourdes no se ha mojado. Vamos, ha sido como... A ver, ¿dónde está la manicura? Lourdes, ¿me cantas un poco? Uy. Ya ve. Vamos allá. A ver. Margarita, por favor. Margarita. O sea, para una vez que hay una soprano espinto, yo voy y la acabo. Se va a poner el tono y todo. Ya, por eso, ya. Llegué preparada. Muy bien. Se ha traído un diapasón. Se toca, ahí tienen la... Oye, callaros. ¡Madre mía! La está súper arriba, la cura. La está súper arriba. La está súper arriba. La está súper arriba. La está ahí, a favor. Sí, la está súper arriba. Y aquí... Si es que una llega... A ver, no es que me quiera excusar, por supuesto que me quiero excusar, pero, o sea, ella no me ha querido engañar, pero como ya vengo yo así, pensando, me la van a querer meter. Claro. Y a Pablo. Claro. No pasa nada, ahora tenemos la oportunidad de vengarnos con Daniel y David, que seguro que vienen a cantar rumba. Yo sé cantar una jota, ¿puedo? Claro que... No, déjalo. No, no puedes empezar una ley no escrita que dice que si empiezas una cosa la tienes que terminar. De verdad, después me arrepentiré cuando llegue a casa. Bien, pero ahora ya no podemos parar. Ahora habrá cuatro millones de personas viendo. No tiene límite esto. Yo no pongo letra, ¿vale? Amigos, Mónica Naranjo va a cantar una jota. Con el la 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 vale, ¿vale? Sí, sí. Yo tengo que en casa le van a poner la letra, o sea, que yo lo tiro pa'lante. A ver, culo de ti. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Vamos a ver, vamos a ver. Bien, es el turno de David y Daniel. Vamos allá. Adelante, Lordón. Hoy venimos de Aragón, más grande que Washington, con la Mónica Naranjo, Pablo Motos y el compón. ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Perdona! ¿Esa canción la había cantado yo antes? ¿Cómo que...? ¿Te he copiado? No, ¿habéis cambiado la letra también vosotros? Está para ti, es una letra dedicada para ti. Pero no, eso es lo original. ¿Que no? No, era más verde. Era un poquito más verde. ¡Oh, cochino! Con una criba. La verdad. Aquí en el... ¿Quién crees que ha cantado, de verdad? Ojo, pero es que... Mira los dos, que sinvergüenzas, con ese fajín rojo. Sobre todo, Daniel, como es sinvergüenza, la verdad que... Vamos a ir a Daniel cantar, ¿no? Venga, vamos. Yo creo que estamos deseando todo. Ahí va, Daniel. Grabadlo. Hoy venimos de Aragón, más grande que Washington, con la Mónica Naranjo, Pablo Motos y el copón. Hoy venimos de Aragón, más grande que Washington, con la Mónica Naranjo, Pablo Motos y el copón. ¡Aragón!